Vos de semana, esperes que suba o esperes que siga Perfecto Me mató niña, me mató niña pero lo tenés acá Me agarró sin energía el hijo de puta Corre el chabón igual, cuando lo tenés medio complicado sale corriendo Yo no sé cómo alguien puede jugar así Tan cobardemente, sentirse bien consigo mismo Tienes que tener una personalidad muy particular para divertirte Que te corran, viste, así, escapando Mira quién está acá, ahora ven ya Vaya, vaya ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El equipo enemigo se separa Nada Jajaja Jajaja Ah, no pude, mira, no reaccioné tan rápido Samurai del orto Samurai del orto ¿De dónde salió el otro? ¿Cómo le acabó? Está ahí Flipper Dale Tomaste la zona C El equipo enemigo se separa No No, me matan atrás No te puedo creer Están los tres juntitos Los estoy viendo Están en B No, me matan No, me matan Acá contra el forro este Listo Acá va al lanzo al suelo Nos vemos Aprovechamos ahora que tienen todo el daño Ah, pero no No, no, no Alguien tiene que tomarse de Mati ¿Llega? Estoy, estoy acá Estoy en A Hay uno, hay uno Bien listo, pues no vamos A Están todos con la marca Uh, listo ¿Estamos? ¿A la habito, a la habito, a la habito Me tiré a matar a uno. Lo que pasa es que no puedo subir. Ah, me morí, morí. No, no llego. Qué pelotudo, le quiero hacer el parry. No, le quiero hacer el parry no puedo, no hay caso. Tengo que defender más, menos... ¿Cómo se la diste de vuelta, Flipper? Muy bien. ¿Qué es ese? Es como un agarre raro lo que lo haces, ¿no? Lo agarrás pero lo haces algo más que un golpe. ¿Qué es lo que hace? Sí, es para abajo cuadrado. Le pegás una pie en el estómago y le sacás la energía. Ya, está bueno. Lo agarrás de la cabeza y con la otra mano le pegás en el estómago y es como un agarre. Pero bueno, lo haces con el botón para abajo y cuadrado. Y el chabón agarra con el brazo y hace como un metro y medio. Ah, no es que lo agarrás y haces eso. Pero el ataque es el agarre. Claro, vos haces para abajo cuadrado y el chabón agarra con el brazo y hace como un metro y medio para delante con el brazo para ver si lo agarra al chabón y le pega, ¿no ves? Claro. ¿Y cómo es lo que vas haciendo? ¿Por el costado nada más? Para los costados, sí. Bien. Ah, ¿tienes la de tirar el martillo? Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo...? El martillo y la de la... ¿Lo tirás como yo tiro la jabalina o...? Claro. Igual. Puedes elegir, puedes apuntar. Y le sacas todas las caminas. Muy bien. Lizoream elevada. ¡Oh, esta agua! ¿Debea? ¡No! shireigas. Olabana. Señor, ayúdías. ¡Oh, eso es lo que acabaste! Cuidós, w price. ¿Tú vas rico? ¿Tú vas rico? ¿Tú vas rico? ¡Malo malito! ¡Malo malito! ¿Tú vas rico? ¡Malo malito! ¡Malo malito! ¡Mira, aquí están muchos. ¡Mira! No Bueno, la de siempre, primero B y después cualquier otra Dale Podemos hacer B y C Dale Pero no, mira, ahí se acaba Sí, ya acabo de aprender que no puedo bloquearlo como yo pensaba Uff Vamos a matar Vamos a matar, vamos a matar Sabes que no sabía, yo pensé que cuando Cuando venía el chabón con el golpe fuerte Podía hacer, adelantar el escudo y lo bloqueaba Pero me parece que no, estoy intentando hacer el pedo Claro, yo pensé que con el escudo también Viste cuando sé esquivar escudo Después me voy a fijar bien, pero me parece que no Que no se puede Así que lo voy a dejar de intentar Ay, boludo Está en el B, el gladiador ha hecho mierda Está yendo para C Mirá, justo viene para acá Qué mala suerte tuviste Gracias por la onda De nada De nada De nada De nada Eh, sí De nada Justo en el duelo de mi vida, me estaba preguntando si hago un bloquechuga Lo maté, lo maté al gladiador Bien, voy para... Dale Oh ¿Cuánto tenés? Uno Dos Ok Ok Pero estoy en venganza Termino que igual Tomaste la sobra Llegó Me estaban pegando todo el tiempo Me estaban pegando todo el tiempo Voy para... Ahora están tomando, voy para B Si, si, si Porque es un kilómetro Y la C es un... Si, si, si Perdiste la sobra Este, nada Ya lo tomaron Voy para B que hay uno solo acá Tomaste la zona C Tomaste la zona C Tenemos que arrepentarlos ahora Listo Y ahora el otro puto queda, mirá, este, ese Me mató el forro Voy a estar reviviendo las ondas horas Perdiste en las horas, eh Voy a tomar No, voy a hacer tranquilo Bien, flipper Dale, yo también Listo Voy, subo Uff Me tira, me tira Me tira el otro Me tira Uff Da para allá, idiota Venganza Venganza de nuevo No, me pegó por la espalda Cuando estás con defensa imbloqueable, viste que bajás el escudo El agarre no lo podés evitar Estoy casi seguro Porque bajé la defensa, estaba esperando que el chavo me agarrara Me agarró y no lo pude zafar Y me parece que es como una ventaja Bueno, si estás en esa defensa y te agarran, fuiste Buscarle el orco Va para allá, idiota Perdiste en la zona C Vale Bueno, hoy parece que tenemos casi todo Sí Bien, flipper, bien No, me agarró por la espalda Ah, hay uno más por la espalda Ah, viene un chavo más Ese sí Sí, me pasó lo mismo Me mató y ya, me di cuenta Bueno Bueno, vamos a ver A la pueden tomar ahora Voy a tomar A rápido Voy a ayudar No te puedo creer, zafo Están todos acá B No, no, no Listo Que buena La jabalina Se la... Listo Perdón, flipper, cuidado Bien, se me cayó en la trampa. Bien, monje. Cuidado, otro más. Me salió, tico de puta. Me defendí de todo. Te tiro el martillazo. Dale. Bien. Jajajaja. La bolcha de su madre. No la había visto nunca. Qué buena que está. Otro más acá, espera. Que sigan viniendo, eh. Dale, chico. Dale, chico. Dale, chico. Dale, sí. Cuántos quedan? Bueno, hay que... Hay que aprovechar. Cuando esté en un partido muerto, está esperando que vengan todos. No pasa nada. Yo me voy a quedar acá, premiendo la defensa automática. No, mira. Justo. No podí. Qué hijos de puta, eh. No, dijo que tenía comida y venía, pero nada. Listo. Esperen. Ellos. No son esos dos. Exacto. Yo te voy a dinar una voz a celeste. horita. Sí La Valkyria tiene la habilidad de que corre más rápido en los primeros 10, 5 o 6 segundos puede reaparecer, ¿viste? Corre un 20% más rápido Y aparte de eso, hablamos de ventaja, ¿no? Y aparte de eso tiene otra ventaja que es la que estoy llegando, quiero llegar Que es que por cada nivel de renombre me dan un porcentaje de velocidad Un 4% en el primero y un 2% en los otros dos En los tres, ¿sí? Tal cual Entonces, sí Y después tengo una que cuando tengo activo la ventaja La venganza, perdón Puedo salir corriendo Y tengo carrera y no interrumpido, o sea que me puedo ir corriendo a la mierda Y nos vemos Entonces la quiero hacer así Y aparte tengo una habilidad ahora que también me hace correr más rápido La idea mía es poder tener buena movilidad, ¿viste? en el campo Pero la ves pelear ¿Tú ves ahí? No, sí Me pones con él Bueno ¿Quién me invita? No, hijo, escuchame No dejan que cualquier persona lo mande invitación para ser amigos Son así, porque si no mucha gente, millones de personas van a querer mandarle mensajes O sea, no puedes jugar con ellos Lamento romperte el alma así, de esa manera Pero es la verdad Ellos no juegan con nuestros futuros Nos juegan con los amigos De ellos propios Ahí está Sí, está fiel a la Mati la idea que tenés Claro De hacerla rápida De hacerla bien ágil rápida Que pueda hacer ahí sí Llegar a un lado Claro O sea, estoy en un lugar Tengo que ir para el otro Voy Exactamente Pero este de No tipo pesado de quedarme Sino de moverme Claro Claro No tipo pesado de quedarme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, vamos a estar entiendo todos para allá. Si. Y entre otro más, son tres. ¿Y qué es eso de los tipos de chorizas? Me lo pusiste vos, Roche. No, no sé yo. Yo no fui. ¿Y cómo sorprendiste a alguien? Pero es que no fui yo, pensé que había sido vos para joderme. No. Entonces alguien me dejó que iba la clave. ¿Y cómo te dejó que iba la clave? Qué sé yo, Roche, alguien que la haya conocido, no sé. Alguien se metió en el Facebook, me puso esa estupidez, ahora después voy y lo saco, es una boludez, no pasa nada. Sí, pero voy a llamar la atención. Yo pensé que había sido vos que habías agarrado mi celular. No, no, no. Bueno, capaz que fue Ali, no importa. Yo pensé que... yo lo vi porque me lo compartieron, viste, en un... ella creo que lo puso en un grupo de WhatsApp, o un amigo lo puso en un grupo de WhatsApp. Y me cagué de risa pensando que me estaban cargando, pero en ningún momento me rescaté de ver que era mi Facebook con mi historia. Imaginadlo mucho que me están mortificando, ¿no? No, boludez, pardo. Tomaste la zona. Sí. Yo no puedo creer que sigan haciendo esos chistes de puta madre pelotita. Sí, ya fue. Anda a saber qué... Están montando un 10. Mal, sí. Dale, vine acá, que te quiero matar. Perdiste la zona A. Perdiste la zona C. Perdiste la zona C. Bracé. Tomaste la zona C. Sí. Ok. Gracias. Tomaste la zona A. Oh, Dios. Quédate bien, por favor. Jajaja. Qué pala. Perdiste la zona C. Sí. Pero fíjate que el golpe de chabón va siempre arriba. O sea, es costado arriba, costado arriba, porque esa es la forma de hacer el combo de la ramulla. Lo que pasa es que te empiezan a amagar, viste, es complicado. No, sí, R1 y arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba. Dale, vale. Vamos. Vamos. Tomaste la zona C. Muy bien. Voy para C. Hay dos, eh. Sí. Voy de intentar un poquito y te ayudo. Oh, ya tengo dos acá, boludo. ¿Dónde estás? Sí, te estoy viendo. ¿Dónde estás? Sí, te estoy viendo. Tomaste la zona C. oh, tengo uno acá nada nada perdiste en la zona A perdiste en la zona C ¿cuántos tienes más de ahí? dos sí me mataron ¿por qué hacer el parry al pedo? ¿cuántos tienes más de ahí? tomaste la zona A tomaste la zona C anda para allá vení a echarnos el malo dos golpes de suelo muy bueno la quiero grabar, ¿ves? Gracias.